muy buenas linqueros y linqueras y bienvenidos una semana más un domingo más un año más al repaso semanal del acto de play 5 en comercios españoles concretamente los 5 que yo sigo amazon game fnag media mar y el corte inglés ya estamos en 2022 hoy domingo 2 de enero de 2022 y nada veníamos de la semana del 27 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022 y preveíamos que era un posible esto en diferentes comercios españoles y nada hemos vuelto a acertar como siempre y la verdad que ha sido una locura por parte sobre todo de fnag que ha tenido stock durante cuatro días consecutivos y en concreto cuatro de cinco días sinceramente vamos a estudiar un poquito lo que ha pasado con el fnag vale pero ahí tenéis el resumen el día 1 sal de 27 el primer día el lunes de la semana pues teníamos de fnag y en media mar como siempre que lo copia cuando tiene frac tiene media mar pero acá aquí pasó lo mismo aquí pasó otra vez lo mismo o sea siempre y cuando sacan mar hay que ir a media mar pero ya otros días no pasó aquí en estos dos no pasó vale el 28 de diciembre fue en aliexpress también que está bien que viendas en unos para bastante interesantes de precio y que lo vende una distribuidora oficial y salen del express plaza o sea que salen de madrid creo que no recuerdo bien pero bueno que llegan al día siguiente prácticamente a los otros cinco días como máximo no es de china y tiene que estar a tener que esperar esta semana vale y luego el 29 de diciembre lo mismo otra vez me llama fnag el 30 en fnag y el 31 en fnag vale ya sabéis que ellos avisan por tuitas de hecho si investigamos por aquí mira aquí está muestra la cuenta de fnag gamer vale no fnag sino la sección de videojuegos de fnag que es fnag-gamers y aquí por ejemplo tenemos un aviso de desktop de ellos y tomas agotados seguir seguimos para entrenar el próximo aviso aquí ya la gente pues evidentemente quejándose estaba este pack a las 559 con 99 que sinceramente bueno a la digital vale 400 euros son en los cascos son 100 euros son 500 y estos son 569 estaba bien de precios sinceramente bueno ahí estaba un aviso suelen poner algunas cosillas bueno estoy como estáis viendo pero estáis viendo que luego ya el siguiente tuifo este mira aunque hay más que la última vez siguen 100 siguen sin ser demasiada y ahí daban ya el aviso estará la estándar aquí creo que dijeron que eran pocas también es un último giro hemos tenido la posibilidad de sacar unas pocas más luego por ejemplo en el este por ejemplo son principalmente cancelaciones eso es lo que no entiendo aquí son principalmente cancelaciones después de cómo está la play quién coño compra la play y con perdón y la cancela a qué se refiere o sea son ellos que la han devuelto a los usuarios o simplemente gan cancelar el pedido snack porque no podían cobrarse al cliente y había problemas de financiación y de cobro lo que sea no entiendo muy bien pero existan delatando porque es que son principalmente cancelaciones como diciendo que ellos cancelan pedidos no lo entiendo muy bien vale pero ahí ya sabéis que snack avisan a ellos los podéis como quien dice seguí en la en twitter y así no tenéis que depender ni de mí si algún día pues me pilla afuera pero que eso ya te digo no no hay ningún problema pero es que es una locura mira aquí otra vez del 27 volvemos a tener todo nuestro padre play 5 como de costumbre no lo pensáis mucho las unidades son limitadas y es que en cada tweet que te metes vamos dicen que tener estos para recudir entiende pero luego ponen en ninguna tienda está disponible es que no es que no yo sinceramente que soy que yo tengo la notificación activa de snack yo me meto al instante y es que no veo el stock nunca lo veo sabes que es increíble yo me meto aquí directamente al pack aquí pone comprar le doy a comprar me lleva a la sexta y en la sexta me pone producto agotado pero es que es literal es que yo entro a los 10 segundos como mucho porque si me pillan el ordenador o sea veo en la notificación del twitter en el móvil plum me meto a los 10 segundos 20 y nada y es que no que no creo que siempre yo que no sé cómo la gente vende o lo compra aquí o como lo consiguió es que al instante meterme yo que me intero al instante y yo no puedo o sea que aún así no me interesa comprarla que yo solamente la compro en amazon game para ayudar a los demás o como mi amigo la última que compro de amazon pero es que aquí en el snack yo no tengo cuenta aún así hago la prueba dañado la sexta además y que va tío es imposible de verdad es que aquí solamente queda la respuesta de la gente que bueno cagándose en todo y que imposible que no sé qué pero ya te digo no si consigue entenderlo como el snack puede puede tener esto es agotado en menos de un minuto f5 aún quedan sin seguro través de lo intentado comprarla y en ninguna de ellas pudiera puede hacer del medio de mi cuenta en usuario por algo sea es que de verdad en serio yo es que no lo entiendo cómo puede ser una comunidad y saca esto y sea real o no porque es que son poquísimas unidades y que sí que alguno para que la compre pero es que de verdad tienes que pasar un filtro para traer no a suerte enorme vale y nada vámonos con telegram porque hay poco que contar sinceramente y luego nos vamos con la previsión para la semana que viene pues de telegram poco de contar simplemente o enseña un poquito lo que es el grupo privado que tengo para los miembros del canal lo que se unen al canal de youtube pagando el 0 99 por un euro al mes y nada que hablamos de diferentes ofertas gente gente también que se ha pillado al equipo en la posible fecha de q2 guarda más que eso mañana lo voy a hablar sobre todo en informativo play 5 de mañana va a ver cada luna como siempre si tengo información súper importante para compartirla y para dar un vídeo para hacerlo y mañana hay informativo play 5 vale y nada y eso y poco más aquí hablando de cuando sale esto cuando no cuando se la compra uno los problemas que tener con el envío anna por fin ya se la ha comprado y creo que extra de de la caixa de we buy y ya por fin tuvo algunos problemas con seguro pero al final lo pudo comprar así es que nada aquí ya sepáis que poco a poco vamos hablando y cuando nos llega la consola pues nada en plan de si tiene algún problema lo dice aquí que seguro que te podemos ayudar y nada y que si os queréis unir pues ya sabéis 0 99 y aparte de eso pues tener los emojis la insignia para el canal de youtube y verlo en vídeo ver los vídeos un poquito antes vale y luego también ver tu nombre al final del vídeo la primera vez que te una y luego tengo un canal de telegram solamente y exclusivamente para los avisos de tweets algunas veces he avisado en el canal de play 5 de los avisos de estos pero los han lo he puesto para que compartan conmigo contra una tardecilla y que me preguntan cualquier cosa pero claro que yo no doy la cara ni dejo mi tweets para que se me tan gilipollas de turno como ha pasado y me empiezan a decir cosas en directo que se ha avisado tarde que si lo del ego que se acaba es que no es ego tío que es la puta verdad lo digo porque hay un sur normal que se metió que se llama cordobés que te cordobés tenía casas con dos a veces 1993 que tiene que tener una cara de niñato con 20 años cólica y nada otro amargado que en su casa que no sabe comprar ni por internet y claro y uno que gana seis mil euros siete mil euros con el trabajo que tengo y luego encima con lo con los comercios que tengo de afiliado y demás pues nada uno que no sabe comprar por internet como echa la culpa y nada y es que ya se está la toxicidad está aumentando que los tripas ya estoy viendo páginas de por ahí de vandal o diferentes personas que avisan del estado de 35 o noticias y que recomiendan otros canales de telegram y he visto comentarios en esas noticias echándome mierda a mí al otro también que también tiene los canales de telegram que también tiene su grupo favorito por insultando de por qué expulsa a la gente ya se saben el nombre de él es que es que es tremendo la toxicidad que estoy viendo o sea que yo no hecha que yo por lo menos tengo los cojones de ponerme delante de la cámara y decía que estoy y para eso dejo mi tweet pero hay que ser muy gilipollas para meterse en directo que me estás viendo el careto que tengo y comentarme o insultarme tío es que hay que ser muy puñetero gilipollas pero que con ese nombre se me está escuchando cordobés en 2023 ya crea de otra cuenta porque ya está bloqueado de mi tweets que tienes que tener 20 años y media hostia pero tranquilo que la media hostia del adelantado temprano porque estabil activas que de verdad tío es que hay una toxicidad enorme y ya está y es que parece que le quema mucho a alguno que es decir que soy el mejor y que si soy el mejor y punto y a mamarla tío que pongo una lista de regalos de de amazon o sea que pongo la listilla esta de las ofertas de amazon venga vamos a poner la oferta para los regalos y a los 10 minutos me lo veo en un canal de telegram en dos entre las mismas ofertas macho pero con su canal de afiliados o sea en otros canales con su enlace para no mejora hostia o sea no mejora o sea que es que todo el mundo hay pendiente de mi canal copiarme pegarme la idea de todo que se aviso tarde y yo pueda chupar la que me da que me da exactamente igual para que eso es caer por avisar tarde no eso es mantenerse después de estado un año y medio en la cúspide en los canales de teledand y sea el mejor y que más copiado y todo lo que eso es mantenerse porque mira que me copiaron la información de las consolas de media más que llegaron en verano que si la foto también por facebook y por todos lados de vosotros pensé que yo soy gilipollas que yo me estoy viendo en mi información copiada por todos lados si cada semana yo expulso a más gente en mi canal si no somos 30 mil porque yo no quiero aquí que bueno 20 18 no somos 60 mil o 70 mil porque yo no quiero porque lo que pasa es que yo cada semana expulso a más gente de mi canal y cuando me en cuenta que están en otros canales y esos dueños están metidos en el mío o incluso administradores llámalos como quieras saber entonces lo que pasa que cuando se sacó no la polla y hace sombra los demás pues se queda solo y hermanos doy la cara porque esa cosa que ninguno de los demás ha tenido los cojones y tendrá cojones los otros canales de telegram más me gustaría que dieran esa que tuvieran un canal de youtube o tuvieran como quien dice un canal de tweets y que den la cara para que cuando se equivoquen que den la cara y que la gente les puede decir algo pero como no tiene la polla que yo tengo pues entonces no son los valientes en los huevos que tienen por nada pues yo soy el gilipollas de turno la cabeza de turco que hace un canal de tweets y hace directo de amas para pasarlo bien y nada echarme mierda por todos lados que si el ego que si no sé qué es que de verdad pero bueno que ya está que yo al menos tiene los cojones y los otros ni los tendrán y que el mejor canal eso es lo que os jode que este canal que solamente usted lo lleve yo una persona os jode que sea el mejor porque hay otros canales que lo llevan 7 8 personas o 10 personas con bots y demás pues no aquí como quien dice solamente yo yo estoy superando a todos y eso es lo que los que os jode así que seguimos mando y disfrutar de vuestro mini apartamento vuestro pedazo de sueldo de menos de mil euros así que es lo que hay tío pero yo lo siento mucho pero eso es lo jode pero que yo no doy la cara en tweets para que tengan que venir gilipollas de turno y me sigan diciendo y chocho que no es ego que es simplemente la puñetera verdad que si todo el mundo me está copiando la información desde hace un año y medio será por algo y no voy a repasar los logros porque ya me adoro no lo sé y es lo que es sin que nada mamarla y yo y oye que lo vuelvo a decir que yo no aviso de media mal para que luego se me insulte o que me digan del ego que se avisa tarde y demás a ver que yo estoy hasta los cojones ya de repetirlo que esto lo llevo yo solo que si el mes pasado estaba en el hospital y demás y que no voy a estar con el móvil la mano y cuando se me murió un familiar que no tenía ganas de nada que ya lo dije que es que sea muy hijo de gran puta para venir y soltarme a miro del ego que se aviso tarde escucha me que has tenido un año y tres meses para comprar la play 5 que lo mismo el sonormal es tú el que no sabe comprar la consola o que no sabe comprar por internet vale porque luego cuando uno es el líder en los avisos de amazon y lo sabéis cuatro o cinco días antes de que va a salir cuando va a salir esto y luego el seguimiento en tiempo real cuando cambia la frase para en ahí no hay nadie dice nada todos calladitos ni la enhorabuena ni mierda pero ya la caga un segundo y avisas tarde de media más y nada a tomar por culo todo y ahí todo el mundo te insulta que yo no gano ni un puñetero duro con media más ni con es nada ni con game y con el corte inglés pero bien que emitiera un año resolviendo duda de game y todas esas cosas no manda ni un puto duro porque mi enlace llevan al sitio directamente no son como otros de media más que cuando pincha entre media se te ve clic tras de doubler y demás cuando tras de doubler a una empresa sueca de afiliación vale y a mí no me gano se no van ni un puto duro gano o sea ni un puto duro gano con ellos y aún así mis amigos me han dicho tío pero para que avisa entonces porque lo único que estás haciendo quitándote clientes que a ti te interesa que las compran tus seguidores en amazon que a lo único que te da dinero y yo bueno pues que yo que sepa que porque quiero lo mejor para mis seguidores y yo que sé que no tenemos gente en el de este porque hay mucha gente la voz que no más sólo quiere comprarla y demás el gilipollas suyo que al final de caso a mi amigo y voy a avisar solamente de amazon porque cuando seáis maduros y os dais cuenta que en esta vida hace falta ganar dinero para vivir y tener tus cosas vaya valorar cada segundo de vuestra vida y yo algunas veces me he quedado sin comer hasta las 4 de la tarde solamente por avisar al momento de esto de mi demás cuando lo ganaba ni un no ganaba ni un puto duro con ellos o sea eso hacer gilipollas y entonces qué casualidad que la única que ganó que es con la de amazon es la que como quien dice tiene menos esto que la moza con una vez al mes o a lo mejor como quien dice dos veces al mes y tener muchísima suerte que eso pasa una vez al año como en diciembre o la moza tiene un mes entero sin sacar pero que lo dicho que a mí me falta nada para no avisar más ni de media más ni de fnaz ni de gilipollas y poner en el canal de avisos el nombre canal de avisos de amazon de play 5 y se acabó porque yo no estoy para disgusto ni para amagarme la vida después de haber empezado el año macho otra vez con lo mismo otra vez que es que no es que ya uno está hasta los cojones así que pondré canal de avisos de amazon y se acabó a la mínima que yo veía que me toca la moral a alguien a chuparla a tomar por culo y solamente se queda la gente que tiene como quien dice información de que le interesa comprar en amazon y luego las filtraciones que yo hago que después de un año acierto así que nada ya te digo me falta nada y que yo no trabajo por amor al arte que esto lo llevo yo solo porque si lo llevara más gente le digo manolito tú te va encargada de esto de media más te pongo como administrador en el canal de telegram y tú avisa de media más pepita tú de snack anna tú de game tú no sé qué pero no yo soy todo yo una persona nada llevando todos los avisos y te equivoca un segundo y ya está y a tomar por culo pero bueno ya está que bien asuda que ya te lo digo que encima me encuentro la descripción de otros canales que es el canal número uno de avisos que si los primeros me avisar en tiempo real pero que me estáis contando 8 8 que es que primero soy en tiempo real que número uno si también la habéis cagado algunas veces se había avisado súper tarde en el del fnac 30 segundos un minuto y luego también de amazon avisa súper tarde si solamente que hablas de la hora de cuando por el mensaje que se queda la hora grabado y siempre soy el primero en amazon que me estás contando y cuando avisas de amazon y tienes que borrarlo corriendo porque ha hecho ridículo esto que es sacarse la polla cada uno y poner en la descripción del telegram de su canal de aviso de que es de que sea el número uno pues nada pues venga yo también me lo voy a sacar es decir yo soy el número uno en aviso y el copiado por todos venga que los primeros avisan tiempo real que de verdad venga vamos a ganar la polla todos y venga aquí somos todos los últimos y los mejores y los número uno es que tiene huevos de verdad es que está en la toxicidad que hay en este mundillo vaya donde vayas tío es que da asco pero literalmente da asco pero que eso que vaya a conseguir que no avise de ninguno solamente de amazon y ganar dinero porque para eso yo trabajo y para hecho me tiro aquí 16 horas diarias no ponemos al arte solamente para trabajar y de gol y de y de de segundo plano tener la ventanilla del stock para avisar porque esto no es mi trabajo el día que esto me dé dinero del todo pues a tomar por culo me dedico al mercado de afiliación y ya está pero yo tengo dos tiendas rociping yo tengo que hacer pedidos cada día enviarlo recibirlo aliexpress no sé qué marketing digital buscarme clientes a esas campañas publicitarias a las páginas web programas html muchísimas cosas y no tengo la cabeza para aguantar un gilipollas de turno que venga a decir que avisa tarde no sé qué pero tú sabes la pasta que yo gano tío para que a mí me interese la mierda que tú me dices me suda la polla tío aprende a comprar por internet en otro lado ya está y que me falta esto para que solamente avise de amazon y a tomar por culo de otras tiendas porque valoro mi tiempo y mi trabajo y no estoy hasta hasta los cojones está uno ya de aguantar gilipollas para que encima eso que encima que aviso encima me digan algo sabe encima que no gano ni un puto duro me digan algo pues no puede avisar de amazon y quien me diga algo pues nada porque me diga pero por lo menos ganó dinero nunca tenga que aguantar gilipollas durante un año y medio y no venden ni un puto duro por las otras tiendas a ver venga hombre tío que nada siguiente semana 3 de diciembre 9 de enero aviso quedan dos semanas para que terminen estos vídeos o sea quedan tres semanas el 30 de enero que lo llevo diciendo del año pasado esta serie de youtube se va a acabar porque primero porque me quita mucho tiempo y lo considero un coñazo como quien dice repasar todo el sector lo que es la semana que si buscar yo alguna noticia a ver si tengo que se llama a mis contactos si saben algo porque lo hago cada semana sábado lo hago para llamar a mis contactos a las que me dicen hacer unas cosas hacer un repaso como quien dice para apuntarlo aquí escribirlo que si encontrar más o menos una previsión y demás noticia para dar la previsión para la semana que viene y yo que se me quita mucho tiempo y más que nada porque estoy harto de eso de simplemente también de que aquí la gente se meta a meterle dislike a los vídeos que se echar mi por todos lados que si estos vídeos lo ven casi más de mil personas y no llegan ni al 10% de likes ya ningún vídeo tiene más de 100 like pues ya está tío si veo que no sirven de ayuda y que nos gusta estos vídeos pues lo dejo que no lo dejo por eso simplemente vale que lo dejo porque me quita mucho tiempo y que paso del tema ya que el 2022 va a ser más fácil comprar la consola que luego echaré de menos estos vídeos cuando tengáis un lugar de reunión donde los comentarios pueda decir usted antonio cuando han dicho esto aquí a mí me han dicho al final echarán de menos los vídeos esto pero bueno que esto yo se lo dejo simplemente que uno se cansa que solamente sea reconocido por esto de play 5 cuando soy más cosas que haya por donde voy no lo preguntáis hoy hago un directo en twitter antonio cuando va a salir estos tíos que es que encima en twitter también por mensajes privados que me preguntáis pero les tomamos y por instagram es que de verdad hasta la polla es que solamente me queréis para eso reconoce es que no que yo soy algo más de esto de play 5 que también está en mi twitch y me diga antonio cuando va a salir esto que tienes cada domingo un vídeo en mi youtube que te lo comenta y que te lo dice tú te crees que yo ya sabes algo venga del vídeo a tomar por culo lo dejo el twitch para de buena onda nada tío de buen rollo y nada tío a meterse sus normales gilipollas que soy a nada a echar mierda tío ojo los que se meten y no comentan y de puta madre están viendo encantados los que comentan y me dicen antonio la compra gracias a ti o antonio que piensa de la play 5 comparado con el equipo yo te comento todo eso encantado pero que me siga y que me está en mi twitch que me insulta lo que sea o que me preguntas cuando va a esto tío que es que uno ya está hasta la polla que solamente les reconozcan más que por el puñetero esto pues nada pues se van a acabar los vídeos dentro de un mes y a chuparla y nada y eso y que la semana que viene de entrar el 9 de enero lo típico de siempre yo ya no tengo tiempo con quien dice va a coberme la cabeza y esta frase ha fallado dos veces otra vez de la pongo en verde y nada no creo que salga nada simplemente porque después de la reta y la como obtenió y sigo diciendo que la semana más importante de enero del día al 23 en estas dos semanas ya podemos ver algo sobre todo en amazon quizá la tercera semana de enero del 17 al 23 yo voto a lo mejor por la siguiente de amazon pero tienen que para pasar bastante el día para ver qué para ver qué pasa para ver más que nada si tengo alguna información y que eso que solamente quedan tres vídeos vale que ya es que exactamente igual si dais mucho apoyo se dais mucho like salida mucho dislike no es que esto a mí me quita mucho tiempo de mi trabajo personal y que quiero como quien dice puede buscar otras vías y también laborales y buscarme la vida y que no tío y que yo lo siento ya estos vídeos pasos porque me quitan muchísimo tiempo la semana que viene mañana lunes tener informativo de play 5 el martes tener una guía de cómo comprar play 5 en diferentes tiendas el miércoles la segunda parte de esa guía solamente hablando de amazon y el jueves tenéis el repaso anual de un repaso anual entero de cómo ha sido el año completo de play 5 que por cierto como ya acabado como quien dice esto era diciembre antonio como ya acabado como quien dice la el mes de diciembre por si repasamos el mes de diciembre el primer día hubo en diciembre en amazon la segunda semana prácticamente microsite la tercera semana como quien dice también microsite y media mar la cuarta una buena semana otra vez de amazon y ya la quinta pues diciembre ha sido un buen mes sinceramente vale resumiendo y nada ya ves qué pasa la semana que viene y que nos vemos en telegram mientras y que harás libre si tiene que la junín como miembro darle like que gratis suscribirse que también es gratis y ya está nos vemos la semana que viene a ver qué tal aún así sigo diciendo que para mí el stop todavía de este mes creo que va a tardar más otras semanas ya en llegar sobre todo voto del 17 al 23 sobre todo en amazon para que tengo señala información pues nada muchísimas gracias por verme siempre un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.